Es un sentimiento, es una afición increíble y da igual no entras a las 7 que a las 5 de la tarde. El sentimiento desde que eres pequeño y te lo inculcan y para ti es como una parte de tu familia. Llevo toda la vida viniendo aquí. ¿Qué es para ti el reloj vieron? El equipo de toda la vida es mío. Donde quiera que estés, en un campo de tierra o en un coliseo inglés. Si me quieren llamar, por los contestaré. Si preguntan mi edad, mil novecientos veintiséis. Vamos juntos real, vamos a renocer. Me iré batiendo récords de asistencia aquí en mi pie. Por toda una ciudad te levantaré. Porque me diste todo y todo y te devolveré. Del Oviedo, fui uno de ellos. Me da mil voces gritando que volveremos. Nos vemos segurísimo.